Una de las cosas más novedosas es el énfasis que hacen en la estimación del riesgo cardiovascular. Al score de riesgo se le modula a través de otros parámetros como puede ser el sedentarismo, la obesidad, la exclusión social, las minorías étnicas, el metabolismo normal de los hidratos de carbono, el aumento de la concentración de triglicéridos o la disminución del HDL y también un parámetro muy importante es la historia familiar. Entonces este valor de riesgo tiene una incidencia directa sobre el daño orgánico y este daño orgánico se ha visto que la utilidad de hacer la medición a través del registro ambulatorio AMPA o MAPA es mucho más fidedigna y correlaciona mucho mejor que no con la tensión que se mide en la consulta. Para la valoración de este daño orgánico se dan los parámetros ya conocidos a nivel del electrocardiograma en los criterios de Solokov para el crecimiento del ventricular izquierdo, la presencia o no de fibrilación auricular a través del eco, la valoración de la hipertrofia ventricular y del diámetro de la aurícula izquierda, a través de las arterias con el grosor de la íntima media y con el índice tobillo-brazo, que todo eso va dando más información sobre si hay o no daño vascular y a través del riñón la presencia de microalbuminuria por un lado y el dintel de filtrado glomerular nos dicen cómo está funcionando este riñón, la retinopatía hipertensiva que es otra cosa a valorar y la microhemorragia que se puede valorar bien a través de la resonancia magnética. Se han puesto cifras de normalidad hasta 140-90 y se ha visto que la curva en J, tanto de la presión sistólica como diastólica, guarda una relación directa con las complicaciones cardiovasculares, con lo que aquella frase hasta hace poco célebre de que cuanto más baja mejor, en estas guías nos dicen exactamente todo lo contrario. El estilo de vida y las cinco familias de fármacos más conocidas o las conocidas como yecas, arados, betabloqueantes y diuréticos y los coacentagonistas continúan teniendo su papel para el tratamiento de la hipertensión arterial. La mortalidad de posparada cardíaca ha mejorado mucho en los últimos años y dos tercios de esta mejora se deben al tratamiento que reciben previo al hospital y un tercio al tratamiento que reciben nada más llegar al hospital. El doctor Loma Osorio y colaboradores hacen este artículo o presentan este artículo con una característica curiosa, que el 92% de los paros cardíacos fueron presenciados por personas de alrededor y solamente en un 29% de los casos las personas de alrededor supieron o iniciaron maniobras de resucitación. Eso hace pensar en la necesidad de que las maniobras de resucitación sean algo frecuente o algo que se deba enseñar hasta incluso en los colegios y probablemente recordar de vez en cuando en el transcurso de la vida de cada uno de nosotros y en especial actualizar a todo lo que es el profesional sanitario en este tipo de maniobras. Ya dentro del hospital los pasos a seguir guardan relación con todos los factores que puede desencadenar este síndrome posparo cardíaco y entonces uno de ellos para mejorar y que realmente se ha visto útil en algunos otros trabajos que se han publicado recientemente es la hipotermia. La hipotermia que parece ser que es mucho más útil a 32 grados que no a 34 grados y también posteriormente todo el trabajo en conjunto que se debe hacer con los otros especialistas como la valoración neurológica que si el paciente ha estado sin hipotermia se puede hacer a las 72 horas y si ha estado con hipotermia se debe esperar hasta los 6 días. El valorar el realizar un cateterismo o una coronariografía de urgencia es prácticamente obligado en todos los pacientes con ST elevado y dudoso en los que no tienen el ST elevado por el riesgo que comporta después la doble antiagregación en el caso de que se tenga que hacer de poder provocar hemorragia sobre todo en estos pacientes que han recibido, que han estado bajo tratamiento de reanimación. En este grupo de pacientes que presenta el doctor Loma Osorio el 70% de ellos tuvieron, la etiología del paro cardíaco fue coronaria y en un 79% de ellos a los 6 meses permanecían vivos y sin secuelas neurológicas. Da la sensación de que realmente existe esta entidad porque en el estudio que hizo la doctora Cristina González Casanovas y colaboradores que hicieron vieron que había realmente una concordancia entre la medición del ecotranstorácico y la valoración del área de estenosis aórtica por ecuación de continuidad y la valoración del área por planimetría en ecotransesofágico 3D. Esta correlación fue de un 85,2%. El problema es cuando a un paciente le haces hacer este tipo de exploración ya un poquito más compleja o que otras cosas tendrías que hacerle a este tipo de pacientes. Entonces cuando el paciente está sintomático y en cambio parece por el ecotranstorácico que el gradiente no es tan elevado, no es severo, es moderado y tiene una buena fracción de eyección se ha de valorar realmente a través de pruebas de ejercicio, ecodestrés o resonancia magnética o peptido natriurético o también realizar un ecotransesofágico 3D que nos puede dar mejor o confirmar la sospecha clínica de que este paciente tiene realmente una estenosis aórtica severa. Y esto es porque la valoración de la supervivencia es muy importante. El paciente operado, este tipo de pacientes, el que se opera tiene una mucho mejor supervivencia y el que no se opera la mortalidad es alta. Sí es cierto que el eco 3D también tiene algunas limitaciones como es que haya una cantidad de calcio importante a nivel del anillo posterior o de la válvula no coronaria de la estenosis aórtica. Pero todo hace llevar a pensar que se tienen que mirar a estos pacientes con otra perspectiva y no dejarlos o abandonarlos pensando que solamente la estenosis es moderada.